¡Tubana! Y pues antes de que empecemos con todo lo que ustedes están presentando el día de hoy Pues preséntense primero, por favor Bueno, mi nombre es Arturo Andrés, soy requintista de Los de la Cuatro Mi nombre es Aldo Ocampo, soy requintista y armonía de Los de la Cuatro Bueno, Aldo y Arturo, ustedes el día de hoy nos van a presentar, pues, un más reciente sencillo Pero antes de eso, pues, a mí me gustaría conocer un poquito más de su historia Sé que son de Taxco Guerrero, pero cómo nace su agrupación y, por supuesto, cómo deciden cantar Correos Tumbados Que yo sé que ahorita es como lo que está ya en el pleno apogeo Pero, ¿por qué no mariachi? ¿Por qué no banda? A ver, explíqueme Pues, primero que nada, gracias por el espacio Este proyecto comenzó por el vocalista Marco y otro requintista Que se llama Lázaro Por ellos dos comenzó todo y de la prepa, en el recreo, se juntaban y, pues, se echaban sus palomazos Y ya de ahí, pues, yo los conocí en una fiesta Les pedí que si me daban chance de, pues, cantar una canción o tocar una canción Y, pues, desde ahí yo fue que empecé Pues, sí, fue principalmente eso que se conocieron, este, en la preparatoria Fueron tocando A mí, yo ya conocía a dos integrantes del grupo desde hace, desde muchísimo más antes Entonces, este, ellos me invitaron a, a que si no quería ir a, este, a unos eventos de, de tocadas Pues, pues, que, que estábamos empezando, ¿no? Aquí en Taxco Y ahí fue cuando yo, yo me metí Y conforme a los Correios Tumbados, pues, creo que es un género en el cual Todos tenemos cierto gusto Desde que salieron, pues, los primeros representantes No, ahora, decirlo como por moda Y, como La mayoría tocábamos guitarras y Un chico el bajo Entonces, pues, teníamos los, los instrumentos como para tocar ese género Oigan, pues, la verdad es que sí están ustedes Bueno, todos se ven bien chavitos Yo ya vi algunos videos de ustedes Y, pues, también es muy cierto lo que comentas de los Correios Tumbados La verdad es, digamos que es el último subgénero que se agregó Al popular mexicano o al regional mexicano Y yo creo que también es un género que acerca a las generaciones de ustedes Obviamente a esta música que nos representa dentro y fuera de ahí Pero me gustaría conocer también un poquito más acerca de su discografía De los temas que han lanzado Y, por supuesto, antes de empezar a conocer lo que están presentando Sí, pues, este, ahorita tenemos ya tres sencillos El primero fue Supéralo con el que, pues, comenzamos Y al parecer nos fue, pues, muy bien Sí fue muy bien recibido Después, este, igual sacamos y me llego a ir antes A ese tema, pues, le fue muy bien La gente lo aceptó Y el más reciente, que es Natural Pues, es más, un poco más de amor Más para dedicarse a una persona especial Oigan, bueno, el que están ahorita presentando O el que le están dando a ustedes promoción Es el de Natural Hablando un poquito de este tema Díganme si alguno de ustedes lo compuso O anécdota de quién es Dígan la neta Pues, el que, los que compusieron la canción Fueron los vocalistas Una vez estábamos ensayando Y en eso, pues, los dos traían sus diferentes letras Y, pues, resultó que las dos quedaron bien Para una canción Aquí mi compañero es el que hizo el requinto La música Y, pues, así fue como salió Sí, eran como que cada quien Traían dos canciones para grabar diferentes Pero trataban de De Amor Entonces, pues, prácticamente se juntaron Y se hizo Se hizo natural Oigan, qué buena onda Aparte, este, ya vi también que ahí Sufres con la modelo Y toda la cosa En el videíto También fue grabado En Taxco A mí me gusta mucho que también me platiquen Alguna anécdota que sucedió Del detrás de cámaras Igual en el caso de ustedes Que yo me imagino que Tienen sus primeros acercamientos A toda esta onda De la fama La grabación Los videos ¿Qué chusco les pasó Cuando estaban grabando este video? Pues, la verdad No, no lo tenía yo esperado No iba preparado Porque, pues, no En el momento No iba a ser yo el que salía en el video Este, solamente me dijeron Pues, haz lo que puedas Y Y Creo, al parecer salió bien Sí, un poco nervioso Un poco Ahí, este Chiveado Pero, pues Se sacó adelante Oigan, ¿y por qué decidieron hacerlo? Este Bueno, la locación ¿Quién la eligió? Que yo nada más miro que están en una casa Este, supongo que ahí donde están ustedes Pues igual y debe de haber Algo bien padrísimo No sé A algún lugar donde sea muy característico De Taxco ¿Quién decidió grabar? Bueno, pues Esto de los videos Este Principalmente se le Se lleva una idea Eh Y Quien eligió la locación Fue nuestro manager Él También da ideas De lugares En los En los que se puede hacer Dónde quedaría mejor O O ese tipo de cosas Ya las escenas las hace El director de De video Pero Se grabó En Aquí en Taxco Fue en un hotel de aquí en Taxco Entonces, pues También queríamos como que O la intención del video También fue como que se viera un poquito Como Ese estilo del hotel Es como un estilo Rústico Colonial Y Queríamos dar con eso un poco más como Este De dónde somos Y Y que se vieran un poco de las tomas De Más rústicas Más Más De aquí pues Oigan, pues yo creo que en ese aspecto Les quedó muy bien Pero para que la gente conozca un poquito más De su tierra Pues háblenos un poquito de Taxco ¿Qué es lo que se come por allá? Cuando vayamos a visitarlos ¿Qué Que es lo primero que tenemos que conocer? Los Jumiles Aquí Este es el animal principal de Taxco Entonces Pues una salsa de Jumil Este Esta se da en noviembre Me parece que Una semana después de Día de Muertos Se hace aquí en ¿Cómo se llama? En el Parque del Huisteco Ahí se hace Pues un día Se le festeja A Jumil Y Se va a acampar Y Este Y pues Con los Jumiles Los De ahí mismo en el bosque Los recogen Y puedes hacer una salsa Y Puede ser lo más característico de aquí Pero de igual manera Pues Pozole Tacos De todo Pero Ya me comentaban también Que viene Otro temita Que es Kilos de sonido Pues Denos un adelanto Hombre Que vamos a ver aquí Porque yo nada más Vi ahí un pedacito de video Este ¿Qué vamos a ver En este Nuevo sencillo? Bueno pues En esta canción Es Un corrido Pero No es un corrido Tipo donde incitemos A Al narco O este tipo de cosas Las drogas No Es un poquito Más hacia la música Claro Más hacia Las metas Que a lo mejor Se quiere lograr Y Y Si habla un poco De tráfico Pero tráfico De música De De hacer canciones De Traficar sonido Este Para la gente A los oídos Para que Pues escuchen más Un poco más de música Y todo eso O sea Si viene un poco Más Este Un estilo más Alterado Se podría decir Pero hacia la Hacia la música No hacia Cosas de Narcotráfico Drogas Y todo eso Oigan Ustedes tocan un punto Importante Que Desgraciadamente También Pues este Subgénero Se ha Pues involucrado Con ese tema Del narcotráfico El tema De las armas Y todo este tipo De cuestiones Sabemos por ejemplo Que Los grandes exponentes Están A Tanael Cano Está Peso Pluma ¿Ustedes admiran A esos artistas? Pues a mí En lo personal Me gustan bastante Sus canciones Sí Pues de alguna Forma Nos inspiramos De su música Y pues Es el motivo Por el cual Pues igual Nos gusta el género Y seguimos Dándole más Y más Y más En este tipo De música Bueno pues Actualmente Tenemos ya Varios artistas Que han incursionado En este En este subgénero Justamente Apenas entrevisté También hasta Una persona Que es de origen Español Que también Ya le entró A los corredos Zumbados En el caso De ustedes ¿Qué línea Piensan manejar Ustedes Que todavía están Pues digámoslo Así jovencitos Siempre se van a Mantener en esta línea De dejar Fuera estos temas Del narcotráfico Y este tipo De situaciones Pues ahorita La idea Es mantenernos Alejados De todos esos temas Seguir haciendo La música Que hacemos Próximamente También un poco De desamor De amor Claro Un poco de Ese tipo De corridos De música Claro A veces Pues eso es más Como que la moda ¿No? En el momento Pero pues No hay que decir Que no Porque pues puede que Llega a pasar Un tema de estos Pero pues Hasta la fecha Tenemos puro Puro tema Que hable de música Que hable de amor Desamor Y por esa línea Vamos Excelente Muchachos Bueno pues ya está Natural Disponible En todas las redes Sociales Por favor Recomiéndensela Al público De Tubana Magazine Pídanle Que lo siga En todas sus redes Sociales Y compártanlas Para estar al pendiente De todo lo que Andan haciendo Sí Sí Claro Sigan reproduciendo Natural Por todas las Plataformas Digitales Los invitamos A que nos sigan En nuestras Redes Sociales Arroba Los de la Cuatro Oficial En Insta Y en Facebook En cualquier Red social Los puedes encontrar Como los de la Cuatro Oficial TikTok Toquen Cualquiera Ha sido un enorme Placer Haber estado Con ustedes Estos minutos Amigos de Tubana Magazine Ya lo saben Toda la música De los de la Cuatro En nuestra Programación A nosotros Nos encuentran En todas las Redes Sociales Como Arroba Tubana Magazine Uniendo la Tecnología Con nuestras Tradiciones Tubana